Tener gripa es terrible. Todo el mundo te evita. Pestornudas y te tratan diferente. Es implacable y cruel. Te deja sin amigos y hasta sin familia. Con una ampolleta de Aderohil 15 a la semana durante 5 semanas, fortaleces tu sistema inmune protegiéndote de la gripa. Evita la gripa, no a las personas. Aderohil. Aderohil.